que tal amigos amantes del bonsai y bienvenidos a mi taller de bonsai hoy por fin de regreso ya por fin ya pude grabar he tenido varios inconvenientes con respecto a lo que es el tiempo para poder grabar y demás razones laborales razones personales y demás pero bueno ya estoy acá de regreso con todos ustedes con un nuevo vídeo que es la continuación de este hermoso ligustrum vulgare que si ustedes recordarán en un vídeo pasado hace más o menos unos tres meses y medio el vídeo se llama mi nuevo ligustrum era un árbol que venía un poco maltratado en cuanto al follaje venía una maceta muy pesada de granito en aquella ocasión hace unos como les digo tres meses y medio cuatro meses aproximadamente se sacó se trasplantó se cambió el sustrato se puso sustrato 100% en piedra piedra volcánica se defolió completamente se corrigieron algunas ramas que estaban en mala posición que estaban cruzadas que bueno tenían mal vigor y demás y el árbol se dejó crecer y en estos tres meses y medio vea como el árbol ha crecido respondió bien ha engrosado ramas ha tirado brotes muy largos y bueno es hora de empezar un poquito ya con lo que es la selección de algunas ramas y el acomodo de algunas otras porque ya es necesario si no esto empieza a engrosar más y cada vez se va a tornar un poco más difícil el poderlo alambrar el poderlo diseñar ok entonces lo primero que yo voy a hacer antes de diseñar es seleccionar algunas ramas y otro de los objetivos también de estos es poder también nivelar un poco lo que es el vigor de crecimiento porque como pueden ver la mayor parte del crecimiento y la fuerza está en la parte alta y no es tan evidente el crecimiento en estas partes laterales por esa razón también es sumamente necesario poder más fuerte acá reducir más el vigor de los árboles acá del crecimiento que presenten ellos para poder nivelar y poder acomodar y bajar un poco esa fuerza de crecimiento y estimular las ramas bajas que como bien sabemos son las que tenemos que engrosar más son las que tenemos que darles mayor densidad y un poco más de protagonismo conforme vamos subiendo vamos reduciendo lo que es follaje ok ok hay algunas ramas que como les dije han crecido por la libre que las dejé crecer simplemente para vigorizar el árbol algunas ramas crecen de forma vertical y no las necesito del todo en el diseño por esa razón es que las voy a eliminar vamos revisando vamos revisando vamos viendo que brotes siento yo que se pueden acomodar otros que no que esta es la primera fase donde yo quito las ramas que evidentemente no puedo ni acomodar ni me sirven del todo para mi diseño una vez que yo elimine esas ramas lo que sigue a continuación es poderlas acomodar poder ponerlas en posición que me sirva para lo que es un diseño ok creo que no son muchas en realidad hay poquito a poco con el alambrado nos vamos a ir dando cuenta de alguna otra más que nos haga falta ok tal vez usted se preguntará en algún momento cuando está trabajando un árbol así que lo dejó crecer que el árbol vigorizó que el árbol creció demasiado y hay que meterle mano entonces usted dice bueno como hago yo para entrarle a esto cuando corto cuánto corto cuál es el momento adecuado bueno esto es un momento muy evidente para saber que hay que cortar entonces cuando yo empiezo a trabajar ese tipo de árboles y no sé exactamente qué tanto debo cortar yo corto un poco más largo de lo que yo debería cortar que estoy haciendo con esto aclarando un poco el panorama entonces reduzco aproximadamente a la mitad la longitud de los brotes permitiéndome una mayor visión más detallada de la estructura del árbol eso me va a facilitar un poco el alambrado también y me va a facilitar la toma de decisiones a la hora de también seleccionar ramas entonces estamos viendo varias maneras de hacer las cosas y usted puede utilizar la que mejor le sirva o se acomode a sus posibilidades con esto de ir aclarando un poco nos damos cuenta como les dije hace un momento de las virtudes del árbol que tanto ha crecido que tanto ha vigorizado y eso me va a ayudar a mí montones para seleccionar ramas y no se va a hacer tanto enredo a la hora de podar y a la hora de alambrar también porque si alambramos todas estas ramas después cuando las ponemos en posición va a haber que recortarlas y vamos a desperdiciar alambre y no se trata de eso se podría defoliar también el árbol se podría defoliar perfectamente pero en este caso quiero dejarle follaje porque quiero que el árbol rebrote otra vez y continúe su crecimiento y continúe su evolución y que podamos irlo viendo ya con eso y ahora si ya me puedo parar acá atrás del árbol ya me veo más vea significativamente la cantidad de follaje que se le ha quitado al árbol voy a poner esto en silencio porque se me olvidó hacerlo ok ya con esto listo yo puedo visualizar un poco más la estructura del árbol hay un brote que después del trabajo que le hice en el vídeo anterior les digo hace tres meses y medio cuatro meses aproximadamente salió un brote acá y yo lo he dejado crecer libre porque para el diseño me gustaría una rama muy pesada aquí entonces esta no la voy a tocar no voy a descartar todavía su acomodo aunque el enlacimiento salió un poco vertical entonces necesito doblarlo voy a evaluar qué tanto puedo doblar esta rama si me aporta algún beneficio para el diseño y si no entonces del todo la elimino como ya pude mejorar un poco la visión de lo que es la ramificación puedo detallar un poquito más lo que es la selección de algunas ramas que me van a ayudar montones a el acomodo ahorita que empiece con el alambrado ok mientras termino de seleccionar alguna que otra ram antes de pasar a lo que es el alambrado les comento para los que no se han dado cuenta que abrí un grupo de whatsapp que se llama también mi taller de bonsai donde compartimos con personas de muchos países si es todos los amigos que ya están en el grupo de whatsapp les mando un saludo tenemos amigos de perú tenemos amigos del salvador de españa tenemos de colombia tenemos de venezuela de panamá de costa rica de chile ecuador bueno hay una gran cantidad de países representados en ese grupo de whatsapp y si usted desea ser parte también de ese grupo en mi página de facebook está el link donde usted se puede unir a esta comunidad de mi taller de bonsai un grupo muy lindo donde compartimos fotos donde hablamos donde nos expresamos donde ponemos nuestras dudas donde damos nuestras opiniones y verá que verá se aprende mucho la pasamos muy bonito y conocemos y hacemos muy buenos amigos alrededor de este hermoso arte que se llama bonsai muy bien yo creo que por ahí ya estamos con lo que es la selección de ramas hay otras que tengo que cortar más hay otras que tengo que ir limpiando y ahorita ya con el alambrado nos vamos a ir dando cuenta que nos hace falta y que no y vamos obviamente el árbol hay que recortarlo todavía más voy a entonces a empezar con lo que es el alambrado a ver qué tal me va con estas hojas y darle un poquito más de acomodo para que se pueda ir viendo mejor así es que empezamos con el alambrado alambrado y un poquito más de acomodo para que se pueda ir viendo mejor así es que empezamos con el alambrado un poquito más de acomodo para que se pueda ir viendo mejor así es que empezamos con el alambrado ok ya tengo gran parte del árbol alambrado digamos lo que son las ramas bajas me falta mover una que es está acá atrás y me falta también definir lo que es el ápice y no lo he querido hacer en cámara rápida para explicar un poco mejor cómo es el tema del ápice cómo hacerlo en el grupo de whatsapp que les comenté hace un momento un amigo me pidió el favor de que lo explicara un poco mejor para que quedara tal vez más claro entonces voy a tomar en cuenta esa petición esa solicitud para ir explicando un poquito el tema del ápice mientras voy acomodando las ramas y voy alambrando el ápice de este árbol y terminando con lo que es el acomodo del resto del árbol tal vez el ápice a veces es conflictivo a veces tiende a confundir también porque pues no tenemos la noción o tal vez nos cuesta un poquito más imaginar cómo sería o cómo se vería el ápice así es que vamos a irlo desgranando un poco y tratando de explicarlo de una mejor manera manera para que se entienda y pues les quede también la explicación y la experiencia a todos acá en este vídeo muy bien voy a ir acomodando un poco ramas como simplemente como les digo simplemente tengo las ramas acomodadas esta rama es la que me gustaría de pronto darle un poco más de protagonismo todavía no lo he decidido del todo hay que ver cómo se comporta cómo se comporta el árbol ver si vale la pena si no la tengo aquí alambrada simplemente para dejarla en posición e ir valorando valorando opciones entonces voy a acomodar un poquito las ramas darles un poco de movilidad un poco de posición más que todo ir mejorando un poquito eso para ver que nos vamos encontrando para ver cómo lo podemos solucionar recuerde que cada rama ya estaba como en su posición básica en su posición primaria simplemente lo que estoy haciendo es tratando de darle un mejor acomodo mejorar un poco más la estética de la estructura de la estructura de este árbol y ver cómo nos va que estoy buscando estoy primero buscando la estructura básica que es como hacer la palma de una mano más o menos para que tengan una idea de ahí se derivan ya todo lo que es la ramificación y demás y de ahí de a poco se va a ir enriqueciendo cada vez más esta ramificación es de tiempo de paciencia de cuidado también no es simplemente ir acomodando ramas a lo loco hay que llevarlo con un sentido con un sentido un poco más lógico que nos permita darle al árbol esa visión bonita esa sensación de acomodo de espacio de orden también muy importante cuando estamos acomodando ramas que quede un orden lógico que se entienda que se sepa que se entienda digamos la intención que se quiso tener a la hora de acomodar ramas y el por qué se pusieron en la posición en la que se puso así es que todas estas cosas tenemos que tomarlas en consideración a la hora de acomodar nuestras ramas muy bien ya tengo ya tengo esta primera rama aquí la tengo bien acomodadita lo de esto simplemente es terminar de acomodar un poquito más pero básicamente esto es lo que tenemos que hacer y hay que seguir repitiendo el mismo ejercicio con todas las demás hay que irlas acomodando buscándoles posición como les digo que se ve ordenado se vea bonito tomando en cuenta el movimiento del árbol tomando en cuenta la estructura propia de las ramas como tal hay que buscar un poquito movimiento no muy exagerado porque el árbol tiene movimiento pero no lo tiene tan pronunciado entonces vamos buscando esa congruencia en el movimiento en el movimiento que nos permita maximizar esas virtudes del árbol muy bien si esta es la rama más larga yo voy adelgazando un poco más la longitud de esta otra lo mismo congruencia vamos recortando vamos ordenando esto es con paciencia con tiempo sin correr pero si se cometió un error no es que no pasa nada pero se puede solucionar de una forma sencilla porque estos árboles los ligustrum al igual que ficus y otras especies brotan muy muy bien más bien brotan demasiado bien de muchos lugares entonces si por alguna razón perdimos una rama es fácil sustituirla pero mejor no tomar tantos riesgos y si permitirle al árbol de quedarse con lo que tiene ¿verdad? ok vean que voy reduciendo conforme voy acomodando las ramas voy reduciendo la longitud de ellas todavía sigo pensando en esta rama no se me ha olvidado vamos a ver que tal nos va que tal nos funciona de hecho estoy pensando quitarla así es que voy a terminar de acomodar acá a ver cómo me funciona y ya les digo varias razones que estoy viendo por la cual esta rama no debería no debería ir ahí vamos a vamos a ver cómo nos va sigo por acá acomodando sigo reduciendo un poquito el follaje ya se va viendo un poquito mejor la estructura del árbol vamos a ver vamos a ver cómo nos cómo nos trabaja si nos si nos deja sacarle provecho si nos deja hacerle algo bonito esto este es un acomodo muy sencillo como les digo ya la estructura básicamente estaba en posición lo cual me permite a mí de una forma más simple y sencilla poder acomodar ramas y de forma muy rápida poder tener un árbol con un mejor con un mejor acabado muy bien ok seguimos limpiando seguimos acomodando ok ya yo tengo ahí vamos a ver un poquito acá ya yo tengo ahí las tres primeras ramas acomodadas usted puede ver las nubes de follaje como se van creando verdad esta posiblemente va a haber que hacer un tensor y bajarla un poquito más pero no mucho ¿por qué? porque se me pondría al mismo nivel de esta rama que tengo acá entonces voy a tratar con el acomodo de el lápice poder nivelar un poco este peso porque el mayor peso del árbol está acá voy a tratar de compensar un poco más de peso en este lado del árbol para poderlo nivelar y disimular con follaje a ver si me es posible disimular un poquito con follaje esa esa salida de esa rama vamos a ver si nos si se nos da la situación si logramos hacerlo e ir acomodando el lápice de a poco para abrirlo un poco más y todavía bajar el árbol un poquitico un poquitico más ok se va a hacer un poquito largo el video pero creo que vale la pena por lo que se le acomodó y bueno esta rama del todo lo siento lo siento pero esta rama del todo no puede ir ahí imagino que usted ya en su casa en sus pantallas ya se dieron cuenta por qué y si aún no se ha dado cuenta por qué le voy a dar un minutito más mientras termino de quitar este alambre a ver si usted adivina la razón por la cual esta rama no debería ir en ese lugar siempre es un buen ejercicio analizar todas las opciones y demás y saber con qué contamos vamos a ver si logran saber por qué esa rama no podría ir en este lugar que está acá por qué ya lo pensaron sí ok no puede ir por la simple razón de que está dentro de una curva entonces por esa razón chao se fue la rama y el tocón lo vamos a limpiar de una vez y vamos a quitar un poco ese callo grande que había ahí al estar dentro de una curva entonces no nos funciona la rama otra opción otra razón por la cual decidí no poner rama ahí es porque el follaje ahí tan denso tendría que hacer una rama tan fuerte que robaría si puedo decirlo así de algún modo el protagonismo o el punto focal que tiene la madera muerta en este árbol si usted ya lo notó este árbol tiene una madera muerta bastante importante que merece la pena poderla lucir poderla mostrar es por esas razones de que uno rama dentro de una curva no sirve y valoro más el mostrar la madera muerta que una rama en este caso en este caso en particular me parece que es más vistoso la madera muerta que una rama más que me la puedo jugar o puedo lograr que el árbol se vea bonito o más interesante con el follaje que tiene y esto lo sano lo limpio bien lo pulo dejo que haga un buen callo de cicatrización y listo en ligustrum si es importante poner bálsamo cicatrizante porque la madera pues no es de la mejor calidad posible entonces hay que proteger esa madera muy bien ya quite ya quite el callo el tocón que había ahí perdón vamos a dejarlo así ok vamos a empezar con el ápice voy a tratar de darle un poco más de peso al ápice acá que acá porque porque el tronco va para este lado yo podría inclusive volcarlo de hecho si es más peso aquí que aquí justamente por lo mismo para devolverle al árbol un poco más de peso hacia este lado y colaborar un poquito en cubrir este lado del árbol que me va a facilitar un poco más las cosas tengo suficientes ramas con las que trabajar vamos a ver cuáles me va a permitir alambrar alambrar bien creo que estas pero necesito un alambre más grueso creo que con este de 3 milímetros lo voy a lograr y vale importante dejar siempre las ramas un poquito más largas y es que a la hora de bajar me va a permitir recortar justamente al tamaño que yo necesito eso va a ser sumamente positivo de beneficio para el diseño porque voy a tener material de donde escoger voy a tener longitud para acomodar ramas y voy a poder tomar decisiones correctas y no cortar de un solo tiro y después decir caramba porque corte tanto me quedé sin follaje necesito que la rama engruese y demás entonces vamos a vamos a acomodar esto hay que tener cuidado cuando lambramos ligustrum porque engruesa muy rápido y marca alambre muy 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 rápido algunas personas prefieren el uso del mecate o simplemente usar tensores yo en mi uso particular en mi en mi gusto personal no soy de usar tanto tensor en un solo árbol uso tensores solo cuando lo considero necesario pero en estos casos los ligustrum no es una mala idea poder usar la mayoría de las veces tensores para poder salir con lo que es el diseño del árbol que dure un poco más de tiempo puesto y darle tiempo que el árbol recupere que el árbol crezca que el árbol engruece sin tener que lidiar con lo que son las marcas las marcas de lo que es el alambre ok ya bajé la primera rama vamos a bajar esta otra vamos a bajar esta un poquito más construir un ápice es exactamente lo mismo que yo acabo de hacer aquí es llenar espacios crear movimiento triangularidad llenura como lo quiera ver es prácticamente lo mismo es prácticamente lo mismo no tiene gran ciencia simplemente es llenar espacios yo sé que se dice muy fácil verdad que a veces no se hace tan tan fácil como se dice pero es que de verdad básicamente es eso ir llenando y llenando espacios y como esta es la primera vez que voy a trabajar este ápice es muy probablemente que quede un poco despoblado es probable pero es parte del acomodo recuerden que el árbol tiene que volver a brotar como ya le voy a abrir espacio entonces las ramas van a encontrar donde se van a encontrar más luz solar para crecer y eso más bien va a producir más ramas va a producir más opciones de diseño en fin todo es beneficio en este caso ya vamos a irlo acomodando usted va a ir viendo paso a paso como se va acomodando el ápice para que vaya tomando forma para que se vaya viendo de la mejor manera posible un dato importante a saber respecto a los ápices y es su forma si hacemos un ápice chato o redondo vamos a dar la sensación de que es un árbol maduro que es un árbol ya con edad si hacemos un ápice en punta vamos a dar al contrario la sensación de que estamos con un árbol joven un árbol que todavía está creciendo así es que es otra cosa importante para tener en cuenta cuando hacemos ápices y cuál es lo que buscamos nosotros crear la sensación de edad en nuestros árboles justamente eso entonces ya sabe cómo tiene que hacer sus ápices redondeados chatos bajos compactos para que el árbol se pueda mostrar ok ya bajé un par ya bajé una dos tres cuatro ramas bajé más necesito seguir acomodando aquí por eso es que no quise hacer esto así alambrado en cámara rápida para que podamos ir viendo y tomando decisiones para que ustedes puedan ver cómo es que se hace y que podemos ir haciendo y que no con respecto al ápice si usted me ve moviendo ramas y me ve acomodando cosas es que estoy haciendo justamente lo que les estoy explicando ver cómo hago para llenar espacios no simplemente es abrir todas las ramas sino es ver cuál rama me sirve en la posición en la que sale no es que voy a agarrar una rama aquí y la voy a torcer para el otro lado simplemente para llenar un espacio que tengo aquí no si la rama nace a este lado la rama se acomoda en un rango aquí no pasa al lado contrario si tengo un espacio que llenar acá y no tengo rama por alguna razón tengo que buscar la forma de en un rango parecido poder mover una rama de las que tengo para llenar ese espacio o esperar a que algo brote para poder llenar ese espacio así es la forma correcta en que podemos hacer las cosas porque si no no se va a ver natural y eso si es un gran problema que no se vean naturales las cosas si tenemos ahí un pequeño inconveniente porque jamás se va a ver creíble nuestro diseño nuestro árbol muy bien vamos seguimos viendo a ver como hacemos aquí voy a recortar un poquito por acá y otro poquito por aquí a ver como nos resulta como les digo esto va de a poco de a poquito tal vez no se vea terminado es una posibilidad pero por lo menos vamos a llegar con algo lo más entendido posible con la estructura de un ápice que este así del todo no lo tenía entonces tenemos que jugar con esto muy bien tal vez recortarlo un poquito más y esto es así ver estirar acomodar llenar ir en esto esta es la forma en como vamos haciendo un ápice lo que pasa es que a veces a veces sale a veces cuesta un poco más a veces toma un poco más de tiempo en este caso como el árbol nunca se le había trabajado el ápice pues está llevando un poquito más de tiempo hacerlo por las razones que les acabo de decir ok entonces que hago yo ahorita ya yo tengo esta parte voy con esta otra voy con esta otra que dijimos que la vamos acomodar vamos a ver que estoy midiendo estoy midiendo que tanto que tan flexible es para poderla torcer son bastante flexibles los ligustrum bastante bastante flexibles entonces se prestan para poder moverlos casi que sin temor pero pero con cuidado también verdad y aquí estas ramas están un poquito gruesas entonces estoy metiendo igual alambre de 3 milímetros un poquitico incómodo sobre todo por la cantidad de follaje que hay ok ahí entro ya trate de no prensar las ramas las hojitas para que se pueda se pueda ver bien el resultado final vamos con el otro lado cuidado no quebrar la rama a veces cuesta explicar o explicarse como hace uno las cosas una vez escuché a un a un profesional del bonsai diciendo que él tenía una le preguntaron también como hacer ápices y gel lo que dijo fue vea la mayor cantidad de fotos posibles de ápices concéntrese en ápices estudie cómo se hizo trate de entender qué quiso hacer la persona en ese momento trate de interpretarlo y eso le va a servir de mucho y en realidad que sí funciona en realidad que sí sí funciona pero hay que hacer la tarea tenemos que sentarnos a visualizar a ver fotos y a estudiar es la única forma de poderlo entender ok ahí estamos mucho mejor mucho mejor muy bien como les digo a veces se toma mucho tiempo a veces no tanto hay ápices muy fáciles de sacar hay otros que te dan guerra lo importante en esto es no desesperarse no desesperarse hacerlo con calma hacerlo tranquilo pensar bien cada paso cada decisión que se va a tomar y usted va a ver que le va a servir seguimos acomodando ramitas aquí los detalles es lo que determina el resultado la atención a los detalles como les digo no correr y hacer las cosas pensando no es solamente poner alambre por poner recuerden que si genera algún tipo de de estrés al árbol el estarlo traveseando si le podemos decir así muy bien a ver a ver a ver ok acomodo por aquí ok ya voy ya voy un poco mejor con el con el acomodo perfecto mucho mejor ahí se va viendo más redondeado ya aquí está más lleno porque este es el tercer tecio del árbol entonces yo puedo poner ramas al frente que me den esa sensación de llenura de copa de ápice muy importante muy muy importante muy bien me falta la parte aérea que es exactamente lo mismo que es acomodar es acomodarlo de alguna forma que nos permita llenarlo vamos a ver hay algunas ramitas que del todo hay que recortarlas eso es bien sabido y aquí lo que buscamos es con estas tres ramas es lograr darle esa esa parte redonda al ápice que es lo es lo que buscamos y aquí si es donde parte es improvisación parte es imaginación buscar que me hace falta y en donde y poderlo acomodar muy bien vamos a creo que nos hace falta un alambrito más para poder darle fin a este diseño de este hermosísimo ligustrum vulgari que no le volví a decir olivo de cerca porque siempre me preguntaban que si era olivo que si era el europeo y bueno entonces decidí mejor utilizar el nombre científico que es ligustrum vulgari si usted está en otro país lo puede buscar en google para que lo pueda ver un arbusto de tamaño medio alto crece muy bien muy fuerte florea muy bonito tiene una florcita blanca muy bonita y genera una serie de frutos similares a las olivas de la olea europea muy similar pero obviamente le dicen que esto que es como olivo silvestre algo así le dicen también en fin es un material muy bonito para trabajar bonsai funciona muy bien y bueno este es el el amigo que estamos trabajando el día de hoy que vamos a terminar de acomodar lo que es el ápice espero que al amigo del grupo de whatsapp le esté quedando claro de cómo construirlo vamos a ver y empezamos como les digo esto es parte imaginación parte improvisación buscar acomodo no va a quedar tan lleno del todo pero se busca de la mejor manera posible lograrlo no hay una una regla una forma de poder decir dos ramas para la izquierda una para la derecha y demás no esto es parte de casi prueba y error diría yo de ir de a poco buscando esa forma redonda esta forma redondeada que nos da la sensación del ápice entonces es lo que nos permite de alguna forma poder realizarlo obviamente hay que nutrir más este ápice hay que acomodarlo un poquito mejor vamos a ver cómo vamos hasta acá perfecto perfecto muy bien ok entonces tenemos empezamos con los detallitos finales donde podemos ya darle un poquito de toque especial al árbol rellenarlo un poquito mejor comar un poquito mejor las ramas y demás es parte de ya la parte estética que a mí en lo personal me gusta y me gusta mucho me gusta mucho hacerlo de verdad casi casi me atrevería casi me atrevería a decir que este árbol se vería bonito hasta sin esta rama me atrevería a decirlo me atrevería a decir también que ocupa un tensor bastante fuerte para bajarlo vamos a ver si lo logramos hacer si logramos darle si logramos darle una caída un poquito mejor nada más un segundo porque esto si no lo no estaba planeado pero ahora que lo veo creo que le iría bien un tensor para bajar un poquito más esa rama y esto es así esto es parte de el acomodo esto es parte de las cosas que hacemos para que el árbol se vea bien que dice la manguerita aquí está rápidamente vamos a hacerle un tensor para ver la manera de poderlo de poder bajar un poquito más esta rama en beneficio del diseño como tal si no funciona en otro video le hacemos una fractura a la rama controlada obviamente y lo lo bajamos pero creo que lo vamos a lograr con esta aquí déjeme déjeme ver que tanto lo puedo bajar creo que por ahí creo que se dio bien nada más fijamos bien acá cerramos reacomodamos un poquito revisamos a ver cómo nos fue cómo se ve así mucho mejor muchísimo mejor muy bien un par de acomodos nada más para terminar se me está yendo la luz así es que necesito ir terminando ya el video de hoy porque se hizo un poquito largo pero estoy seguro que usted lo pudo aprovechar bastante bien el tema de hoy con el diseño de este hermoso Ligustrum Bulgari su último acomodo la parte trasera hay que nutrirla más como usted puede ver necesito llenar un poco más los espacios de acá aquí y acá pero son cosas que de pronto con el cultivo se van solucionando de momento sumamente satisfecho con el resultado final que resta resta limpiar la madera limpiar falta limpiar esta madera limpiar el resto del sustrato quitar todo el resto de hojas para que el árbol vuelva otra vez a descansar por unos meses mientras vuelve a brotar pero ya tenemos la estructura principal formada que nos va a permitir ya orientarnos de una mejor manera hacia la mejora de nuestro árbol y sigo yo con los acomodos verdad les decía con la mejora de nuestro árbol ya orientados con una muy buena estructura con una buena posición de ramas simplemente es ir enriqueciendo esta estructura cada vez mejorando las nubes de follaje cada vez mejorando la ramificación de a vuelta como les digo uno o dos años vamos a tener un árbol ya listo para su maceta ya de presentación en cerámica y tener un árbol bien bien bonito digno de admirar y disfrutar por muchos años así es que esto fue todo por el día de hoy espero que les haya gustado si le quedó alguna duda ya lo sabe hágamela saber en los comentarios al pie de este video no olvide darle like a mi página en facebook y suscribirse a este su canal de videos mi taller de bonsai para aprender haciendo nos vemos chau 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 Gracias por ver el video